Esta unidad piquetera que hoy está saliendo a las calles a luchar tiene como consigna que sin vacunas, sin trabajo y sin alimentos no hay un resguardo en los hogares seguros. Estamos en una inminente segunda ola. El gobierno anuncia medidas absolutamente inocuas para el movimiento de la población que necesita recursos para atender una pandemia. Entendemos que los trabajadores precarizados, que son los que viajan apretados en los colectivos, los que salen a hacer changas, los que salen a ganarse el mango todos los días vendiendo algo, son los primeros afectados en estas medidas. Nos encontramos en estos momentos frente a las puertas del Ministerio de Trabajo luego de haber arrancado esta movilización desde el Ministerio de Desarrollo Social en una jornada realmente histórica en la que somos cientos de miles de personas en la calle reclamándole al gobierno de Alberto Fernández que en primer lugar cumpla los acuerdos que tiene con las organizaciones sociales y en segundo lugar y sobre todo es reclamando trabajo genuino. Tenemos muchos problemas con el abastecimiento en los merenderos debido a la cuarentena que pasó todo el año pasado, la cantidad de gente que llega a los merenderos la verdad es abismal, los compañeros en los barrios se mantienen como pueden y si no fueran por los merenderos que vienen sosteniendo a todos los compañeros en el territorio y a los niños también, no se podría mantener a estos compañeros en sí. Venimos a reclamar porque sabemos que la única forma de poder lograr estos aumentos no es mostrando nuestra miseria que la tenemos, sino mostrando nuestra fuerza frente a un gobierno que prefiere priorizar al Fondo Monetario Internacional ante la necesidad de los trabajadores y del pueblo. La salud no se defiende cuando los colectivos van llenos, cuando la gente tiene que salir a buscar comida porque no hay comida en los comedores populares, cuando el ingreso de los trabajadores ronda los 35.000 o 40.000 pesos, cuando la canasta de pobreza está en casi 60. Por eso estamos en la calle, con cuidados, con barbijos, con sanitizadores todo el tiempo, pero si el gobierno no da una respuesta de conjunto, la población trabajadora tiene que salir a luchar y dar una respuesta de conjunto porque con hambre no hay ni cuarentena ni medidas que valgan. Necesitamos vacunas, necesitamos recursos para los comedores y necesitamos un ingreso de emergencia de por lo menos 40.000 pesos como asegura el desocupado. Gracias.